María del Carmen Mora del Partido Unidad Social Cristiana y Mayra Calderón del Partido Liberación Nacional son las regidoras selectas de mayor edad y serán las encargadas de presidir la sesión solemne de este primero de mayo. Esa será a las 12 de mediodía en el Complejo Cultural. Es una sesión solemne como se acostumbra a todos los primeros de mayo que hay traspaso de poderes, ¿verdad? Nada más que con la diferencia que esta vez tenemos que ajustarnos a los lineamientos que nos está dando en este caso el ente regulador que es el Ministerio de Salud que nos ha mandado una serie de requisitos para manejar y gracias a Dios nosotros entre los requisitos podemos manejar un recinto tan grande como este y entonces poder hacer algo diferente, ¿verdad? A otros consejos municipales pero siempre aunque estén las limitantes creo que va a ser algo bonito, algo acogedor y la solemne va a ser algo agradable. Esta será la agenda. En principio vamos a hacer la invocación, vamos a hacer lo que es la colocación del plenario completo y las dos presidencias, ¿verdad? Que en este caso va a ser doña María del Carmen Mora y la señora doña Mayra Calderón esas son las que van a presidir ese día. Se van a hacer las juramentaciones, ¿verdad? De todos los... la instalación y juramentación. Luego vendrían las votaciones, bueno, vendrían la colocación de las personas que van a fiscalizar luego las votaciones para presidente, luego la votación para vicepresidente y en teoría tendrían que haber el discurso del presidente y del vicepresidente pero es algo que el Ministerio nos está pidiendo que lo hagamos algo corto y entonces no sé si se irá a manejar que haya un discurso en ese momento. Los invitamos a que observen la transmisión especial de esta sesión aquí en TV Sur Canal este viernes a partir de las 8 de la noche.